Con nuestro valle, son ahora las 8 de la noche en punto. Vayamos con Jaime Almeida a Estudio 54. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conoce datos para estar bien alimentado. De Ritmo Vital, un sistema de enseñanza deportiva y salud. Este sábado a las 9 de la mañana. Intégrate gente joven a Ritmo Vital. En el 8 de la edición. El canal del Valle de México. Nuestro valle. Diego Rivera. La obra de un maestro mexicano de la pintura. En el Museo Tamayo. XHTN. Canal 8. El canal del Valle de México. Nuestro valle. Yo no sé lo que valga mi vida. Pero yo te la quiero entregar. ¿Quieres sentir la alegría de las fiestas nacionales en una juvenil temblanza? Entonces, acompáñanos este sábado a las 10 de la mañana en Reporte Juvenil. En el 8, el canal del Valle de México. Nuestro valle. Diego Rivera. La obra de un maestro mexicano de la pintura. En el Museo Tamayo. XHTN. Canal 8. El canal del Valle de México. Nuestro valle. Suprime el dolor y otras molestias. Da nuevos alientos a las personas. Para que digan las cosas de frente. Ayuda a que la gente sonría abiertamente. Y sin embargo, se ve al dentista con temor y angustias. Muchas personas tiemblan ante la sola idea de visitar a un odontólogo. Como si fuera parecido al sacamuelas de la Edad Media. Tiempo en que los barberos, también encargados del cuidado de los dientes, recorrían las ciudades en carruajes muy adornados. Su llegada a una población, la anunciaban con trompetas, que además, cumplían otra finalidad. Apagar los gritos de dolor de los sufridos enfermos, a quienes sacaban los dientes. Pero estas prácticas cambiaron gracias a los aportes que hicieron distinguidos hombres de ciencia. Ya en el siglo XVI, los dentistas empezaron a separarse de los barberos. Y en 1530, se publicó la primera obra sobre odontología. Así empezó a reconocerse esta ciencia de la salud que, a la par que adquirió prestigio, fue enriqueciéndose con aportaciones científicas. En el siglo XVIII, se pusieron las bases de la ortodoncia, rama de la odontología, que se ocupa de la corrección de las piezas dentarias. Pero el odontólogo continuó justificadamente, pues las extracciones se efectuaban sin anestesia. No fue hasta el siglo pasado, que precisamente un dentista, el doctor William Thomas Green Morton, descubrió el efecto anestésico del éter, y lo aplicó para extraer raigones. A partir de entonces, se perfeccionaron nuevos anestésicos. Y en la actualidad, ya no hay que emplear trompetas para disimular los gritos de los pacientes. Aunque ni la anestesia, la hipnosis, el rayo láser, y otros adelantos tecnológicos que se emplean en la odontología, han logrado que el paciente acuda sin temor al dentista. Y este tiene que seguir soportando con humor y tolerancia, que sus enfermos hablen de él entre dientes. Desde luego. En el consultorio veterinario se mezclan los villancicos de la Navidad con potros enfermos y perros sobrealimentados. En Los Amigos del Hombre, que este sábado a las 3.30 de la tarde presenta Los Alegres Caballeros. En el 8, Cultura en Televisión, el canal del Valle de México, nuestro valle. La obra de un maestro mexicano de la pintura, en el Museo Tamayo. XHTN, Canal 8, el canal del Valle de México, nuestro valle. XHTN, Canal 8, el canal del Valle de México, nuestro valle. Diego Rivera, en el Museo Tamayo. El equipo a bordo del Calipso y Jacques Cousteau llegan al Mediterráneo y se introducen en los maravillosos jardines de coral rojo. Este domingo a las 8 de la mañana, con el capítulo, Buzos Pescadores de Coral de Córcega. En el 8, Cultura en Televisión, el canal del Valle de México, nuestro valle. Diego Rivera, la obra de un maestro mexicano de la pintura, en el Museo Tamayo. XHTN, Canal 8, el canal del Valle de México, nuestro valle. Nos dejan, te llevo de la mano corazón y allí nos vamos. Ahora la voz de la juventud se escucha. Podemos abordar todos los temas en Puertas Abiertas, un programa de Fernando Alcalá. Este domingo a las 6 y media de la tarde. Prepárate, acompáñanos a Puertas Abiertas. En el 8, Cultura en Televisión, el canal del Valle de México, nuestro valle. Diego Rivera, la obra de un maestro mexicano de la pintura, en el Museo Tamayo. XHTN, Canal 8, el canal del Valle de México, nuestro valle. Diego Rivera, la obra de un maestro mexicano de la pintura, en el Museo Tamayo. XHTN, Canal 8, el canal del Valle de México, nuestro valle. Penetremos en el universo de la información. Disfrutemos del arte en sus variadas expresiones. Conozcamos de cerca los importantes adelantos de la televisión, en Video Cosmos. Un nuevo concepto de comunicación, este sábado a las 5.30 de la tarde, en el 8. Cultura en Televisión, el canal del Valle de México, nuestro valle. Diego Rivera, en el Museo Tamayo. Una extraordinaria oportunidad para conocer el arte de un virtuoso de la pintura en México. La obra de Diego Rivera, en una colección especial integrada exclusiva a esta exposición. Con trabajos representativos de su vida como artista, sus temáticas y técnicas. Diego Rivera, en el Museo Tamayo. Buenas noches. En cabina, Max Saúb desde el Valle de México, nuestro valle, en el mes de la patria. Después de haber visto la vida y obra de un compositor mexicano, ¿qué les parece si hablamos de los mariachis? Es un conjunto musical originalmente integrado por un guitarrón, dos violines, una viola y una guitarra. Común en las ceremonias matrimoniales de los pueblos de Jalisco. En 1938, Eugenio Vázquez Santana declaraba en el nacional que el más famoso mariachi que conocía era el de Cocula, en el estado de Jalisco. En las coplas se cuentan historias de la vida diaria, especialmente campestre y de amor, como en las campanitas, la sandía, las vaquillas, la iguana, el columpio y la palmerita. Los mariachis son músicos ambulantes cuyo indumento es tan tífico como sus canciones. Trovadores al servicio de la gente alegre van siempre en cuadrilla y se contratan para dar serenatas o gallo. Llevan mañanitas o simplemente tocan y cantan en fiestas y centros de diversión. La historia de un país se escribe con los hechos de los hombres. Un 16 de septiembre, hace 173 años, se escribió una página que hoy es una efeméride de nuestra historia. Veamos qué nos dice Claudia. En esta fecha recordamos a uno de los caudillos de la independencia que, si la notoriedad de Hidalgo, Allende y Atama, ocupa un lugar preferente en nuestra historia. Su nombre es Ignacio Pérez. Ignacio Pérez, alcaide de la cárcel de Querétaro, fue a quien la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, dio la voz para que fuera a San Miguel el Grande a informar a Allende que la conspiración había sido descubierta. Pérez no encontró a Allende, por lo que el mensaje se lo dio a Aldama, quien a su vez salió inmediatamente para Dolores a dar la noticia a Allende y a Hidalgo, lo que apresuró el grito de Dolores. Por eso hoy, 16 de septiembre, recordamos a Ignacio Pérez, pues seguramente si él no se resuelve a ir en persona a San Miguel el Grande, la conspiración hubiese quedado ahogada en su cuna, como sucedió con la de Valladolid. Ahora es el turno de rueda de opiniones por conducto de Filmoteca de la UNAM, que durante esta semana nos ha estado transmitiendo el ciclo en México de Julio Bracho. Hemos visto las siguientes películas, Distinto Amanecer, Rosenda, Crepúsculo y La Virgen que forjó una patria. A continuación, Eduardo de la Vega, Salvador Plancarte y Jaime Casillas discutirán el México de Julio Bracho. Con ustedes en cabina, desde el Valle de México, nuestro valle cuando el reloj marca a las 11 de la noche con un minuto, comentemos este ciclo aquí en Rueda de Opiniones. Gracias por ver el video. La Universidad Nacional Autónoma de México Presenta La Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Nacional Autónoma de México Buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa Tiempo de Filmoteca en la sección de los viernes, Rueda de Opiniones, sección en la que como en repetidas veces hemos dicho, intentamos hacer un balance y al mismo tiempo un análisis sobre los ciclos que semana a semana ofrecemos para ustedes. En esta ocasión, estamos una vez más, a mi izquierda, Jaime Casillas Ugarte y a mi derecha, Salvador L. Plancarte. El ciclo de esta semana, intitulado El México de Julio Bracho, resulta, creo yo, un ciclo por demás interesante dentro de lo que sería la industria cinematográfica mexicana y más precisamente dentro de la industria, dentro de un periodo de la industria cinematográfica mexicana que sería la década de los cuarentas. Lo que también se conoce como edad de oro o década de oro en el cine mexicano. Esta década va a estar caracterizada fundamentalmente por un auge en la producción, por un lado, y por una serie de factores que al concluir de manera positiva van a hacer que el cine mexicano sea reconocido internacionalmente, por un lado, domina los mercados de América Latina o los de habla hispana por el otro, y además promueva realmente los intentos de hacer un cine estrictamente mexicano, un cine con características propias de la nacionalidad mexicana. Los historiadores del cine mexicano lo han destacado ya, no descubrimos el mundo, si afirmamos que justamente hay un factor primordial, fundamental, que es la base, la base sólida sobre la cual se edifica este auge del cine mexicano. Y ese factor no es precisamente un factor intracinematográfico dentro del desarrollo del cine mexicano, sino un factor completamente extracinematográfico, completamente ajeno a lo que sería el desarrollo del cine mexicano, y ese factor es precisamente la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial y el abandono de los Estados Unidos, la producción masiva, y con eso el abandono sobre todo de los mercados de habla hispana y América Latina, que quedaron prácticamente a merced de la producción que se hacía en México. También hay un factor de la producción que se hacía en México.